Arrancamos con la tercera dosis, tan esperada, tan bajo una expectativa gigante. El miércoles 3 de noviembre arrancamos con la primer tanda que el Ministerio turnó. Ha turnado personas desde el día 30 hasta hoy, inclusive están llegando turnos. El parámetro que ellos tomaron, según nos avisaron, son gentes con alguna condición de patologías previas o algo así. Como fue al comienzo de la vacunación, que se tomaba a las personas de riesgo, digamos. Y recién nos terminaron de mandar todo, porque mucha gente nos llamó, a partir del sábado tenían turnos y no sabían qué hacer. Bueno, recién hoy terminamos de recibir toda la metodología de aplicación, qué vacuna y qué dosis. Y también hoy nos llegaron las vacunas, así que estamos ya listos para vacunar el miércoles 3 de noviembre. Desde el comienzo, desde la primera dosis, el registro fue hecho con certificación médica de que poseen una patología. No necesitan agregar nada más, solamente estar atento a las notificaciones, porque, bueno, puede ser que por ahí se le pase por alto de que pueda haberle llegado una notificación de tercera dosis y no la haya visto. Quien tenga problemas de salud de base, estén atentos a los turnos. ¿Cuál va a ser la vacuna con la que se va a inocular? Nos enviaron AstraZeneca y, bueno, una nueva lista de combinaciones, porque al principio solamente había Moderna para combinar con Sputnik, cuando iniciamos. Bueno, ahora ya hay una parte con diferentes combinaciones, Moderna, Pfizer, Pfizer Moderna, Sputnik con Moderna, con AstraZeneca. En el caso de los menores se mantiene el esquema normal, no se combina, si es Sinopharm, Sinopharm, si es Pfizer, Pfizer. Hablando de menores de 3 a 11 y de 12 a 17, ¿no? A ellos no se le cambia. Pero los mayores sí, se pueden combinar de varias maneras. Carmen, y estimativamente, ¿cuántas son las personas que faltarían como para ya completar la vacunación aquí en Morteros? Bueno, luego de sumar la franja etaria a partir de los 3 años, que ahí se sumó una población muy importante, estimativamente, reitero, no son números exactos porque son cálculos sobre, hay personas golondrinas, están calculadas también estimativamente las colonias que corresponden a Morteros. Faltarían para primera dosis aproximadamente 5.400 personas y para segunda dosis 6.400 personas. Aproximadamente, no lo tomen literal, es un cálculo aproximado que nos da a nosotros la posibilidad de poder ver y calcular cuántas vacunas tenemos que ir solicitando. El Ministerio nos pide un relevamiento aproximado para poder ellos mismos ir sabiendo cuántas dosis de vacunas nos van a tener que mandar para Morteros.